Hola, soy la profe Mónica, bienvenidos a una nueva lección. En ocasiones, después de una clase o una sesión, seminario, etc., nos han pedido que elaboremos una relatoría de los temas tratados. Pero, ¿qué es una relatoría y por qué hay tanta información sobre cómo se hace una relatoría en internet y en ocasiones no se ponen de acuerdo entre los argumentos? Pues aquí los voy a sacar de las dudas y les voy a explicar qué es una relatoría y cómo la puede hacer sin dolores de cabeza. Una relatoría es un texto en el que se exponen los asuntos o discusiones tratados durante una sesión. Puede ser de una clase, un debate, un seminario, etc. Además, se puede hacer una relatoría sobre un texto leído o de una película vista o cualquier tipo de información recibida. Además de los temas abordados en la relatoría, que obviamente debe ser de esta clase que tuvimos o de la sesión del seminario, etc., también podemos poner nuestras propias cuestiones. Es decir, si algo nos quedó en duda o no lo aprendimos muy bien o quiero aprender más sobre algo, también lo puedo poner en la relatoría. Durante la estructura de esta relatoría, durante los párrafos, usted va a empezar haciendo una introducción presentando esta relatoría, pero en la redacción se debe tener en cuenta que sea su propio punto de vista, su apreciación. Esto no es un resumen, ni tampoco es un ensayo, porque el ensayo también tiene una estructura específica. En la relatoría lo que se hace es prácticamente poner las apreciaciones propias. Todo el escrito son apreciaciones del autor. Lo que pasa es que se va a basar en lo que vio en la clase, en el seminario, en la película, etc. Bueno, espero que les haya gustado este video. Se pueden suscribir al canal de La Profe Mónica para no perderse ninguna de nuestras lecciones y comentarnos acá si tiene alguna duda. Nos vemos en una próxima oportunidad.